Prensa Argentina liquidó a la selección peruana tras la dura derrota ante la albiceleste y eliminación de la Copa América. Perú preocupa de cara al futuro, así damos inicio al mejor compilado de noticias futboleras. Empezamos mis cracks futboleros. Fossati tras la caída de Perú ante Argentina. La producción de hoy fue la más floja. El estratega de la bicolor habló sobre el último partido en la Copa América 2024. Además, resaltó que pasó factura el tema físico en el campo de juego. La derrota de Perú ante Argentina, 0-2, significó la eliminación de la Copa América 2024 para la escuadra bicolor. Últimos en la tabla de posiciones con una unidad, el equipo de todos se despide de la competencia continental con un campaña poco auspiciosa. En relación a este partido, Jorge Fossati mostró sus impresiones de lo vivido con el plantel en su primera experiencia oficial. A su vez, el estratega uruguayo resaltó que el tema físico pasó factura ante la albiceleste. La producción de hoy de Perú fue la más floja de los tres partidos. No pudimos en buena parte del partido alguna vez o unos minutos. Cuando viene el segundo gol de Argentina estábamos mejor. Creo que eso tiene más de un motivo. Primero, la categoría del rival. Es indiscutible. A su vez, el tema físico, apuntó en conferencia de prensa. Además, el estratega resaltó que hubo una diferencia a nivel físico. Jugamos contra un equipo fresco y se notó que tenían un cambio más desde un principio. Se notó que no íbamos a estar en nuestra mejor forma como el partido ante Canadá que lo jugamos con un día menos de recuperación. Argentina se impuso 2-0 a Perú en el último partido de la fase de grupos de la Copa América, disputado en el Hard Rock Stadium de Florida, Estados Unidos. Pese a que Lionel Messi brilló por su ausencia en el campo, los fotógrafos pugnaron por tener la mejor instantánea del 10 frente al banco de suplentes. Durante la semana, Lionel Messi fue descartado por su técnico Lionel Scaloni en el equipo titular de la selección argentina, pues aquejaba una lesión. Pese a que no estaba disponible, el 10 estuvo en el banco de suplentes en el partido frente a Perú, que se realizó este sábado en el Hard Rock Stadium. Messi se sentó al lado de Rodrigo de Paul, aunque parte del uniforme que vistió puso en evidencia que no era pieza de recambio. Fotógrafos pugnaron por tener la mejor instantánea de Lionel Messi. La presencia de Lionel Messi en el banco de suplentes sorprendió a los fotógrafos que se encontraban a ras de cancha y rápidamente se ubicaron frente al banco de suplentes para disparar flashes. La imagen de los fotógrafos rodeando el banquillo albiceleste para captar a Messi se viralizó rápidamente en las redes sociales. Y ahora veamos un análisis de prensa argentina tras la eliminación peruana de la Copa América. La jugada va a ser si el buen funcionamiento de Julián Álvarez por sobre Lautaro Martínez en función del equipo o los goles de Lautaro Martínez. Bueno, 7 goles en 6 partidos es el goleador de la Copa. Lautaro Martínez con su doblete, aquí ya había marcado el primero y un rato más tarde, para mí con falta, va a terminar marcando el segundo que le va a poner el sello definitivo. Buen ingreso de Enzo Fernández, sumando minutos después de su operación, aquí la ovación para Di María, jugando y Samuel saludándolo también, jugando todos los hombres de campo con el ingreso de Martínez Cuarta por pecera en el final y luego de eso llegará este pelotazo de Martínez Cuarta, van a ir arriba Nico González, Enzo Lautaro que va a tener esta enorme jugada sobre Corso y Gallese, que siempre frente a Argentina ataja bien, es un arquerazo, valga la redundancia, es un muy buen arquero y aquí le tapa lo que era un golazo al toro, que amagaba, lo dejaba parado a su defensor y tendrá revancha un rato más tarde frente a la peruca, tenía que ganar, pero no lo va a poder hacer y se ha despedido. Enzo con el pelotazo, para mí aquí hay falta, si bien parece una apoyada, lo desestabiliza aquí, si bien el árbitro del partido dio el gol, para mí aquí el VAR tendría que haber intervenido porque si bien es un toque leve, lo desestabiliza a Corso, y si lo desestabiliza es falta, después la definición de Lautaro como en el primero, se la pincha ante Gallese que ya le había tapado un par, aquí otra vez define el capo cañonero y el fútbol italiano para marcar y ser el octavo goleador en la lista de la historia de la selección con 28, superando los ejércitos de Bahía. Aquí en el final la padula, el palo que le decía que no, Dibu que festejaba porque mantenía su valle en vista, era lo último de Perú que ya tenía finiquitada la cuestión, más allá de que el resultado de Chile y Canales favorecía, Perú tendría que haber ganado. Bueno, Argentina espera rival, saldrá en el día de mañana, el segundo del grupo B va a jugar el jueves en Houston. ¿No ha mejorado con respecto a lo que venía haciendo Perú, que era uno de los objetivos que había dicho Fossati? Bueno, mejorar lo que venimos haciendo y que nos sirva para la eliminatoria. Me parece que se va con más preocupación de la que llegó, ¿o no? Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo grande para ti, por supuesto. A ver, creo que sí, ¿no? Se va con más dudas que con certezas, más allá de que ya quedó Perú eliminado, más allá de que ha sido dolorosa esta eliminación, pero también previsible, ¿no? Y ciertamente eso es lo que un poco más preocupa, porque ya desde que se gestó el resultado en contra frente a Canadá, por no ser el día martes pasado, me parece que Fossati debió darle un cambio de timón a este conjunto y hoy mostrar algo completamente distinto, por lo menos desde lo anímico, si es que de lo futbolístico no te alcanza. Hoy, sinceramente, el equipo cambió, no solamente en cuanto a la nómina, porque arrancó de titular Paolo Guerrero cuando el habitual número 9 de la selección peruana, en este caso, Estianluca Lapadula, porque hoy tuvo que hacer un cambio obligado el de Aldo Corzo por Miguel Araujo, y porque hoy también se decidió con otra variante, la de Brian Reina, en la oncena a titular para buscar fortalecer el ataque. Un ataque que no tiene oportunidades de gol y que, por ende, se ha ido de esta Copa América por primera vez en la historia del fútbol peruano sin anotar un gol en la fase de grupos, y esto sí preocupa de acá a septiembre. A ver, de aquí a septiembre, si Fossati quisiera hacer una revolución o quisiera hacer un cambio drástico con lo que ha visto, lleva poco el entrenador uruguayo, ¿tiene para echar mano o es esto lo que hay? Hay que arreglarse y mejorarlo, Dani. A ver, dos cosas. Uno, no tiene elementos. Dos, no tiene tiempo. Porque hoy se jugó el último partido oficial de la selección peruana frente a Argentina. El próximo partido oficial es en septiembre frente a Colombia por las eliminatorias. Previo a ello, no existe un calendario, no existe una fecha FIFA donde acomodar algún partido como para que esa revolución que se quiere dar y que quiere encabezar Jorge Fossati se pueda realizar dentro de la selección peruana de fútbol. Sí, creo que es más preocupante que no haya elementos y no que no haya tiempo. Dani, gracias por tu pincelado. Un abrazo. Listo, un abrazo grande para ustedes. Sobre la eliminación drástica del Perú que se va última en el grupo, habló su figura, su arquero, Pablo Gallese. Un momento bastante duro. La verdad el grupo estaba muy ilusionado. Pero, bueno, todo pasa por algo. Hay que seguir mejorando. Nos falta mucho todavía. Y ahora prepararnos para la eliminatoria. Trabajo bastante para eso. Esta copa, ya sabíamos que iba a ser un poco difícil. Sabíamos que para muchos también puede ser la última. Y queríamos hacerlo todo, pero lastimosamente no sé. Nos vemos pronto con más Info Deportiva. Comenta que te pareció la noticia más relevante del día de hoy. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal es gratis. Hasta la próxima.